¡Suscríbete! 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 ¡Cambio de pensamiento! ¡Cambio de vida! El grupo del Facebook, de Instagram, de YouTube... Aún seguimos, dos cantados relativos. Como dice, en un camisón. Estamos acá. Así que, nos invitamos a los fin de semana. Mientras ustedes están en sus casas, mientras ustedes están en una discoteca, mientras ustedes están en un restaurante comiendo cualquier portería, nosotros seguimos aquí entrenando. Y esta es la diferencia. Nosotros vamos a hacer la diferencia. Sigan de perezosos y nunca triunfarán. Esta es la actitud, muchachos. A seguir entrenando. ¡Vamos! ¡Suscríbete!